Con Cidice he hecho mojarras, con papel higiénico he hecho arbolitos, con vasitos he hecho vallenitas, con tarritos de gaseo sapo y malta he hecho pescado. En los barrios La Cumbre y Caldas, el gobierno de Florida Blanca busca incentivar la capacidad creativa de los niños. La mejor manera es fabricando sus propios juguetes con materiales reciclables, los cuales se pueden encontrar en lugares cotidianos. Existe una creciente preocupación porque las personas no reciclan, afectando el medio ambiente. Es por esto que es necesario incentivar a los niños para que tomen conciencia y cuiden nuestro planeta, utilizando los recursos que tenemos a nuestra disposición. Las pequeñas propuestas se convertirán en grandes proyectos. Es importante inculcarles a los niños la idea del medio ambiente porque nuestros recursos naturales en estos momentos se están agotando, los estamos viendo afectados día a día y si los sabemos manejar podemos tener un desarrollo a futuro. Yo toda mi vida desde niña he reciclado y me duele muchísimo, muchísimo la humanidad como atropella el ambiente, la naturaleza. Y yo es mucho lo que le digo a la gente que recicle, yo reciclo mucho, mucho, mucho. Esta calle del barrio Caldas se convirtió en el territorio de juego de la actividad Juguemos en el Barrio, impulsada por la Secretaría de Infraestructura. Que todos los niños jueguen en lugar de estar por ahí haciendo otras cosas, que recordemos nuestro juego, nuestro juego al trompo y que ellos sean felices y que entre familia, mamá, papá, estén integrados hoy en una tarde muy armoniosa. No, pues me parece genial porque con eso los niños dejan de pasar tanto tiempo en la tecnología, se dedican a recordar los juegos con los que hace tiempo nadie miraba ni volteaba a mirar. Es muy importante apartar la tecnología y volver otra vez al convivir, al socializar, al integrar, eso se ha perdido mucho en las comunidades y es importante empezar con esta serie de actividades y qué mejor aún, qué viene la gestora social y juega con los niños, se integra con nosotros para dar ejemplo en nuestro municipio. Este fue un informe de Ana Daniela Talvarescueto, en Florida Blanca ahora sí podemos jugar.